Hay una noticia que no me es fácil entenderla hasta que me la explique. El grupo Wagner en América Latina, Rusia, Venezuela, control de empresas, actividad minera en la cuenca del Orinoco. ¿Qué es todo esto? Bueno, esto es parte de todo en donde el chavismo nos ha metido. Hay que entender una de las cosas que creo que son fundamentales comprender con respecto a esta organización, el grupo Wagner. Frente, tenemos rato viendo que existen ejércitos privados. Ejércitos privados funcionan como contratistas que van a atender a necesidades puntuales, bien sea de protección, de avance. X, en lugares donde bien están apostadas tropas de manera legal, de manera legal, por las leyes de su propio país. Vamos a suponer que los Estados Unidos necesitan colocar tropas, tenía tropas en Afganistán y también existía en Afganistán una gran cantidad de contratistas de este tipo. Unos trabajando directamente para el Estado y otros trabajando para empresas que necesitaban ese tipo de protección. O sea, el grupo Wagner, que es un grupo ruso, se ofrece más o menos bajo los mismos esquemas de trabajo, pero su principal cliente es el mismo gobierno ruso. Y técnicamente lo que se sabe, sus movimientos son directamente con el gobierno ruso. Igualito lo que nosotros estamos viendo, esta presencia del grupo en Latinoamérica. La presencia del grupo en Venezuela en particular es nueva, no es nueva. La gente la veía como soldados rusos, soldados rusos, los veían como uniformes. De repente la gente se empezó a dar cuenta de que los uniformes eran rusos, pero tenían insignias venezolanas y empezaron una gran cantidad de confusiones al respecto. Y va mucho más allá de la presencia del área minera en específico. Este grupo fue visto hace años custodiando operaciones de investigación en los altos Mirandí, en los altos, en la zona merideña, en la zona de Nuestra Cordillera, en la zona de Táchira. Han estado ubicando diversos recursos que hay en el país. Por supuesto también ellos han facilitado y trabajado junto con el ejército propiamente ruso en lo que ha sido la instalación de todo el armamento de alto nivel que ha comprado el chavismo a Rusia y a China. Entonces debemos recordar que Venezuela compró una serie de radares de alerta temprana chinos de alta factura realmente muy interesantes. Y también se compraron baterías S-300 rusas. Entonces se tiene un arsenal en esas áreas muy interesante. Y el mismo se ha reportado que ha sido custodiado por la presencia de esta organización. Aquí estamos viendo allí parte de la pata del oso ruso dentro de Venezuela. Es importante entender que el oso ruso está de pie. Es muy importante entender que el oso ruso está haciendo una serie de movimientos y que el oso ruso no está jugando solo. El oso ruso cuesta con el dragón chino y cuenta con el sable iraní. Eso es muy importante tenerlo claro para poder comprender que una de las cosas que más han hecho daño en la interpretación de lo que está sucediendo hoy en lo que se puede reseñar como conflicto de Rusia y Ucrania es creer que esto es un asunto de Putin. Más si no llegan a creer que es un asunto de Rusia y las ambiciones rusas sin entender que ya hay todo un eje que tiene una decisión muy clara de no solo acabar con la hegemonía de Occidente, es decir, matar la libertad como hemos explicado desde hace tiempo sino avanzar muchísimo más. No es solo este concepto de deshacerse del mundo unipolar sino no es tampoco entrar en un mundo multipolar. Es entrar en un nuevo esquema impuesto por este eje el cual tiene una decisión muy clara cómo poder avanzar, tiene un control político-diplomático global muy interesante, es muy fuerte ha logrado a través de una operación de desgaste debilitar a Occidente que sea técnicamente un chiste lo que está sucediendo y lo que se está viviendo de manera puntual en el conflicto va a ir aumentando de todo. Desde el principio con el primer avance ruso sobre Ucrania nosotros explicábamos que eso no se debía ver con un conflicto russo-ucrania que esto tiene una envergadura gigantesca y que la misma iba a ir creciendo a medida de que Occidente siguiese alimentando a Ucrania y no se sentaran de inmediato a negociar de manera firme sobre esto y poder exponer de una manera clara que lo que estaba haciendo Rusia era ilegal, inmoral, todo cada una de las cosas que habría que exhibir el asunto es que el conflicto avanzó hacia donde en mi opinión los intereses de ese eje lo querían y hasta le metieron el acelerador y no precisamente los miembros de ese eje lo que acaba de suceder con el gasoducto el Nord Stream 2 es una cosa que es realmente preocupante el gobierno alemán ya deja de manera clara que todo el gasoducto es absolutamente inservible se tira a pérdida total estamos hablando de que ese gasoducto es muy muy nuevo sus operaciones estaban bastante recientes es decir, es una empresa que todavía no ha cubierto los costos operativos de la instalación del mismo eso era un proyecto de muy largo plazo para poder alimentar no solo Alemania sino gran parte de Europa a partir de ese esquema esto está increíblemente delicado y en mi opinión pensar que Rusia es quien saboteó su propio gasoducto cuando su gasoducto precisamente era la oferta de chantaje con la que jugaban en toda la situación de ir ahorcando a Europa mañana con el general invierno entonces esto está generando todo tipo de problemas y llegamos a una escalada realmente peligrosa que pareciera que el único líder mundial que está entendiendo la situación es el presidente Trump el presidente Trump se ha ofrecido como mediador él ha dicho una cosa que es una realidad no hubiese habido este impasse cierto ese presidente eso es una realidad increíble pero también está ofreciéndose de mediador me ha sido muy claro en esa posición yo en una posición que no está siendo tomada en cuenta por ser Trump por supuesto y menos lo va a tomar en cuenta el gobierno demócrata de la administración Biden vamos a ver hasta qué punto hace algún tipo de declaración al respecto el otro lado el lado de Putin lo cierto es que la situación va en una escalada increíblemente delicada nosotros pudiésemos estar viviendo algo de guerra caliente real donde los países involucrados ya tengan la característica formal de guerra mundial esperemos que esa guerra caliente no llegue a conflicto atómico en ninguna de sus etapas más allá de las amenazas constantes y que comience un nuevo ciclo de guerra fría pero esta no va a ser una guerra fría como la anterior esta es una guerra fría que va a mantener un brazo armado en caliente funcionando todo el tiempo que va a ser Irán entonces todo esto repercute con Venezuela sí repercute en Venezuela en dos días primero el asunto gas energía Venezuela y su potencial y el otro Venezuela como cabeza de playa en esta guerra multidimensional contra occidente Venezuela como ese país donde el canciller iraní dijo muere la hegemonía de occidente Venezuela como ese país junto con Cuba y Nicaragua lo cual el canciller el vicecanciller ruso aclaró que podían en cualquier momento iniciar operaciones militares en estos países colocar bases en estos países países aliados a la visión de esto estamos en el mismo continente donde en Argentina el presidente argentino decidió abrirle las puertas a Rusia en esto y nuevo nos limitó varias de de trabajo estamos hablando de un continente de un subcontinente que está hoy increíblemente endeudado ante el poder económico chino entonces es una situación realmente complicada la que vamos a vivir en lo próximo si la guerra se empieza a calentar y y y avanza yo creo que llegamos a una posición donde precisamente no hay una negociación inteligente negociación realmente clara una negociación donde se cuesta asumir por mucho lo que lo que va a suceder para poder mantener la paz este lamentablemente vamos a vivir cosas que que pueden simplemente escaparse de las manos en cualquier momento este se está jugando con situaciones realmente peligrosas hoy veía una declaración de uno de los comandantes de fuerzas norteamericanas en Europa diciendo que todas sus fuerzas están prestas para actuar en cualquier tipo de conflicto en la zona en un frente ruso y ahí entonces uno tiene que examinar todas las cosas adicionales que tienen que ver con la realidad política la realidad hasta emocional de las tropas estamos hablando del ejército de los Estados Unidos el ejército más moderno el ejército con más recursos el ejército mejor preparado del mundo que cuenta hoy con como comandante general de sus fuerzas como comandante jefe de sus fuerzas con Joe Biden que cuenta hoy que en los Estados Unidos que la vicepresidenta acaba de venir se encontraba en Corea del Sur y da un discurso en la zona desmilitarizada y dice la burrada de los lazos estrechos que existen entre Corea del Norte y los Estados Unidos estamos hablando de un ejército que ayer generó acusaciones frente a un primer oficial abiertamente tras género que pasó información médico-militar a Rusia estamos hablando que todo eso tiene que ver también con el punto que hizo Rusia esta semana de darle a Snowden la ciudadanía como diciéndole a los Estados Unidos ¿recuerdas esta cartita que tenía yo por aquí? la tengo y se todavía mueve y genera problemas dentro de tu opinión pública entonces estamos hablando de que Rusia puede jugar sucio ¿por qué? porque es un gobierno totalitario en cambio cuando tú tienes un gobierno de ley abierto democrático un gobierno donde la opinión pública tiene peso tiene peso donde los medios de comunicación pueden trastornar políticas de Estado te encuentras con esta administración una administración que está tapando huecos por todos lados una administración que muchas de las cosas sucias que saltan de Ucrania le salpican de manera directa entonces nos encontramos con una administración que ha mostrado debilidad una administración que no ha sabido leer el problema si oímos hoy unas declaraciones de Antonio Blinken el secretario de Estado rayan en lo vergonzoso parece que se está enterando de que Rusia está haciendo una protección de tierras para que invadiste entonces son cosas realmente preocupantes lo que está sucediendo a nivel global y repito creo que el único líder mundial de estatura que está entendiendo la situación y ha utilizado ya las palabras claras guerra guerra a nivel mundial ha sido el presidente Trump debería todo el mundo empezar a ponerle atención a esas palabras a la necesidad de una inmediata negociación con mediadores de alto nivel no cometer una payasada como la que está ofreciendo Erdogan al ofrecerse el mismo como mediador sino ir hacia atender el problema de manera real e importante este asunto de lo sucedido con el Nord Stream 2 es un punto de no retorno y eso es muy delicado que es muy importante y eso es un punto que es una casa